de la ciudad de México. No se descarta lluvia ocasional. Insisto, es un porcentaje bajo, pero está en vigencia, al menos en el centro del país, por condiciones muy locales, humedad que se impulsa desde el Golfo de México, hace que la lluvia no se descarte en la ciudad. En esta mañana, tiempo frío, cielo soleado, ya por la tarde estimamos 22 grados como máxima. Cielo medio nublado, lluvia ocasional, la probabilidad de precipitación en un 20% ya durante esta noche. Es un porcentaje bastante bajo, la temperatura cerca de los 15 grados, el cielo medio nublado. Así el panorama de esta jornada, mañana martes, medio nublado y lluvia ocasional, también con un bajo porcentaje de precipitación, pero en vigencia, mínima de 9 y máxima de 21 grados. El miércoles, el jueves, cielo soleado o parcialmente soleado, temperaturas iniciales de 7 grados, máxima de 22 a 23. Mientras tanto, en el Estado de México, para Atizapán, Tlalepantla, Naucalpan, lluvia ocasional, cielo medio nublado, 20 a 21 grados como máxima. También esta probabilidad de precipitación es baja. En Ecatepec, en Texcoco, en Eze y Chalcos, cielo medio nublado, los valores máximos entre los 20 y 21 grados, también con un ambiente fresco y algo de humedad de manera vespertina. En Puebla, mínima de 6 y máxima de 21, cielo parcialmente soleado. Y miércoles, con una ligera probabilidad de precipitación, cielo medio nublado, esperando 21 grados como máxima. Hasta aquí el reporte del tiempo a nosotros. Continuamos con mucho más aquí en Telediario. Buenos días.